Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Lo digo llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Que quise abrazarte Que quise abrazarte Que quise abrazarte Que quise abrazarte En aquella noche De nuestra despedida Que quise abrazarte Que quise abrazarte